Buenos días, hoy es domingo 7 de febrero y tenemos la suerte de que nos acompaña un grupo de 16 voluntarios que están haciendo tareas pues por toda la UMA, están haciendo tareas de acarreamiento de material para tapar baches, limpieza de jaulas, tenemos también al veterinario que va a hacer desparasitación de todos los animales, más también cortarle las uñas a las guacamayas, estamos limpiando jaulas de las rapaces, estamos limpiando jaulas de las cocodrilos, luego lo vamos a hacer y también jaulas de las tortugas. Estamos muy agradecidos a nuestros queridos amigos visitantes, digo voluntarios y visitantes, como no. Elena y Cintia se han ocupado de dejar bien limpia el estanque de las tortugas, que tenemos tres tipos de tortugas, como sabéis, la casquito, la mojino y una que es invasora que es la japonesa. Y aquí tenemos al grupo de bomberos y bomberas guapísimas, llenando las instalaciones de las tortugas que comen apaciblemente. Bueno, a la hora de comer vamos a hacer una paellita de langosta y aquí estamos haciendo pues la mise en place. Bueno, ahora Zahir, que es nuestro veterinario, va a hacer una tarea un poco ingrata, pero que es muy necesaria, que es cortarle las uñas a las guacamayas. Ellas vuelan, tienen las alas enteras, pero hay que cortarle las uñas porque hacen daño y además si no se les pueden doblar demasiado. Bueno, ¿por cuál quieres empezar, Zahir? Con la que está fuera. La manipulación de los animales, aunque sea una cosa sencillita como cortarle las uñas, es siempre un proceso delicado porque se estresan, pero luego lo van a agradecer. Parte del equipo del equipo. Ahí está Pablo y Margarita haciendo amigas. Cristi, déjame decirte, ¿qué estás haciendo ahora? Estamos limpiando un absceso, por lo que quiero decir, Zahir está limpiando un absceso y estoy deteniendo, intentando no morir. ¿De quién? ¿Cuál animal estás cuidando de eso? Este es un... ¿qué es? Es un eagle. Es un falcón. Ok, muy bien. ¿Y no vas a morir, espero? No en cámara. Ok. Estos dos están jugando. La diferencia son de la familia de los cerdos y a su vez de los jabalís, pero son subespecies diferentes, ok. Se llaman pecadís de collar por el collar blanco que tienen aquí. Los veréis que hacen así, cabeza a cabeza y hacen así. Se impregnan almiz, que es americano, venado de cola blanca. Los venados de aquí, de esta zona, no son como los de África, que los de África tienen una cornamenta enorme, porque están allá en la sabana africana y tienen espacio. La cornamenta de ellos es pequeñita y se adapta a la jungla de aquí, que es muy tupida. Por eso no generan, para poder caminar y correr con tranquilidad, tienen una cornamenta pequeña. Aún así, cada año les crece un cuerno, en las astas, cada año les crece un cuerno más. O sea que si tienen siete astas son siete años. Y son como un sustazo. El pájaro también se asustó, salió volando. Y cuando un pájaro de estos le asustan, y tenía siete huevos. Entonces cuando le asustan, ya no vuelve. La madre ya no vuelve, porque dice, zona peligrosa, no voy a anidar a mis crías aquí. Entonces volvimos una hora después, dos horas después, no había vuelto. Agarramos los huevos, los llevamos a la incubadora, y salieron cinco. Y son estos. Y estos tienen ahora cuatro meses. Entonces lo que vamos a hacer con ellos se llama hacking o liberación blanda. Es decir, ahí está la puerta. Entonces de aquí cuatro meses. Y estos de aquí... Este es el albifrón. O la cotorrita, el loro de frente blanca. Ah, sí. Estos hay muchos en la zona y se oyen en Puerto Aventuras. Declarado en el 2000, a principios del 2020 por Naciones Unidas. Ojo, no he dicho el animal más vivo, más importante. He dicho el ser vivo más importante del planeta. Son las abejas. ¿Por qué? Porque de ellas dependen cientos o millones quizás de especies de animales, incluido la raza humana, y de plantas. ¿Por qué? Por la polinización. ¿Por qué la polinización es tan importante? Porque el 70% de la alimentación nuestra y de las especies viene de la polinización. No estoy hablando de pescado. ¡Muede pescado! All right.